Bueno, os voy a preparar, el próximo plato es una terrina de foie gras, como veis, lleva un poquito de manzana caramelizada y las anchoas. Para hacer esto utilizaremos un foie gras de máxima calidad, extra, lo desvenaremos todo, le sacaremos todas las venas, dejaremos que se desangre un poquito y luego después en una terrina iremos haciendo capas de foie gras, tapas de manzana caramelizada y capas de anchoas. Utilizaremos anchoa doble cero del Cantábrico del Mediterráneo. Una vez terminado la terrina, la meteremos en el horno, la hornearemos a 60 grados durante 20 minutos y después la sacaremos del horno y la enfriaremos. La desmoldamos y es lo que tenemos aquí, efectuando. Para hacer este plato lo único que tenemos que hacer es cortar un trozo de esta terrina, como veis. Como veis se ven todas las capas perfectamente. Cogeremos un poquito de polvo de cacao. Espolvoreamos por encima. Como veis. Y de aquí pasaríamos al plato. Y decoramos con un poquito más de polvo. Y el plato va acompañado de unas tostaditas de pan de especias. Aquí lo tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!